Montañas se moverán, cadenas se romperán, Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Vinimos por ti, haz tu obra aquí, hoy me rindo a ti, haz tu obra en mí, Muévete ya, muévete ya, muerto se levantará, gigantes se derribarán, Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Vinimos por ti, haz tu obra aquí, hoy me rindo a ti, haz tu obra en mí, Muévete ya, muévete ya. Hay un milagro en este lugar, cuando te mueves hay sanidad, hay un milagro en este lugar, el cielo se acerca. Muévete ya, muévete ya. Muévete ya, muévete ya. Muévete ya, muévete ya. Muévete ya, muévete ya, muévete ya. Hoy me rindo a ti, hoy me rindo a ti, haz tu obra en mí, Muévete ya, muévete ya. 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 Muévete ya.